El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66-71. Estamos en Superastro Luna. Para hoy jueves 26 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Es el número 6-7-4-2, el signo Capricornio. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 6-7-4-2, Capricornio. 6-7-42, el signo Capricornio. Delegado de Colfuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias y a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz noche.